Hola niños, ¿cómo están? Hola Lola, ¿cómo estás? Hola, ¿y tú? Muy bien, Lola. Bueno, el día de hoy voy a enseñarles una canción a ustedes, pero necesito que tú me ayudes, Lola, ¿me ayudarías? Sí, 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 bueno. Bueno, listo. Esta canción se trata sobre el eco. Resulta que tú tienes que responder todas las palabras que yo vaya diciendo con el eco de esa canción, o sea, el último pedacito de la palabra. ¿Te parece? Sí, vamos. Bueno, entonces, pero primero voy a hacer una prueba. Bueno, si yo digo ventana, ¿tú qué dirías? Ana. Ana, muy bien. Sería la última parte de la palabra, ¿cierto? Y si yo digo Camilo, ¿qué dirías tú? Milo. Ah, muy bien, muy bien. Estás muy pila, Ana. Entonces, vamos a cantar, ¿cierto? Dice así la canción. ¿Quién está en la ventana? Ana, Ana. ¿Qué hace todo? Mira. Mira, mira. ¿Qué toma Camilo? Milo, Milo. ¿Quién está entrenando? Nando, Nando. ¿Cuál es tu cereza? Esa, esa. ¿Qué hay en el tesoro? Oro, oro. ¿Qué tienes alpanada? Nada, nada. ¿Qué da la sonrisa? Risa, risa. ¿Cómo hace mi burra? Burra, burra. ¿Cómo es un chancho? Chancho, chancho. ¿Quién tiene la peste? Este, este. ¿Qué soy si me aburro? Burro, burro. ¿Quién es mi amada? Amada, amada. ¿Cómo es tu cabello? Bello, bello. Ven y da mi beso. Beso, beso. ¿Qué quiero, Tomás? Más, más, más. ¡Ay, muy bien, Lola! Pero ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿listo? Entonces, vamos a cantar con los niños, ¿listo? Niños, ustedes van a cantar con nosotras y tú haces exactamente como yo vaya a hacer la canción, el eco, ¿listo? El eco de la canción. O sea, si yo digo, ah, ah, Ana, entonces tú dices, ah, ah, Ana. ¿Listo? Y vas a cantar un poquito más duro, ¿listo? Sí. Dice así. ¿Quién está en la ventana? Ah, ah, Ana, ah, Ana. ¿Qué hace todo? Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¿Qué toma Camilo? Mira, mira. ¿Quién está estrenando? Nando, Nando. ¿Cuál es tu cereza? E, 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 e. ¿Qué hay en el tesoro? Oro, oro. ¿Qué tiene esta panada? Nada, nada. ¿Qué da la sonrisa? Risa, risa. ¿Cómo hace mi burra? Burra, burra. ¿Cómo es un chancho? Ancho, ancho. ¿Quién te da la peste? Este, este. ¿Qué soy suena burro? Burro, burro. ¿Quién es mi llamada? Ará, ará, ará. ¿Cómo es un cabello? Belló, belló. Ven y dame un beso. Eso, eso. ¿Qué querés tomás? Más, más, más. ¡Excelente, Lola! ¡Muy bien! Ahora, niños, ustedes practiquen esta canción en la casa y diviértanse mucho. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao!